Música Deciré al Señor desde mi salvación Él ha sido tan bueno para mí Deciré al Señor desde mi salvación Que puesto mi esperanza en Él En el día de angustia me esperaré En el día de felicidad también la buscaré En todo tiempo, en todo lugar Música Deciré al Señor desde mi salvación Él ha sido tan bueno para mí Deciré al Señor desde mi salvación Que puesto mi esperanza en Él En el día de angustia me esperaré En el día de angustia me esperaré En el día de angustia me esperaré En todo tiempo, en todo lugar ¿Dónde seré a mí, Señor? En la unidad de angustia, con él esperaré En la unidad de felicidad, también la buscaré En todo tiempo, en todo lugar ¿Dónde seré a mí, Señor? ¿Dónde seré a mí, Señor? ¿Dónde seré a mí, Señor?